El ministro de Educación, Cultura y Deportes, José Ignacio Bert, ha destacado el éxito de los actos que se están celebrando con motivo de la conmemoración del cuarto centenario de la muerte del greco. Constituye la mejor demostración de que también en cultura, colaborando y desarrollando una estrategia de cooperación y comunicación, se puede conseguir mucho más con mucho menos. Declaraciones que ha realizado el ministro del Ramo tras la reunión de la Conferencia Sectorial de Cultura. Ha tenido la Conferencia Sectorial de la tramitación de la ley que va a dotar de autonomía a la Biblioteca Nacional de España, que es una ley cuyo anteproyecto ya ha sido objeto de aprobación por parte del Consejo de Ministros. Y, por último, subrayaría otro ingrediente también de esa cooperación y esa comunicación cultural, que es el programa Platea, un programa que está permitiendo una utilización más eficiente de los espacios dramáticos, de los espacios básicamente teatros. Por su parte, Marcial Marín ha agradecido la presencia del ministro en nombre de la presidenta regional y ha ensalzado el componente de interés público excepcional de esta efeméride. Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, de la presidenta, quiero, querido ministro, agradecerte esa implicación, esa complicidad y ese gran apoyo que has mostrado desde el primer momento para que sea un éxito total esta celebración. Palabras que vienen a confirmar la estrategia que se está llevando a cabo desde el Ministerio de Cultura para aplicarlas a otros eventos de estas características. Palabras que vienen a cabo desde el Ministerio de Cultura para aplicarlas a otros eventos de esta iniciativa.